Gustavo Cortés e Isabel Chihuay, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Salmón, señalaron que ya se han registrado algunos casos en nuestra comuna, por lo cual existe la preocupación de que estas prácticas se sigan repitiendo por parte de los empresarios salmoneros. Según el dirigente, el proyecto de extensión del postnatal que aprobara el Congreso Nacional no es garantía para las mujeres que elaboran al interior de estas empresas, ya que se siguen cometiendo prácticas antisindicales y al filo de lo legal. Por su parte, Isabel Chihuay señaló que esto es un retroceso para los cientos de mujeres que trabajan en la industria salmonera, ya que según se indicó, en algunas empresas se privilegia quienes hayan superado los 30 años por sobre las que se encuentran en edad más fértil, una clara discriminación que ya ha sido denunciada. Ambos dirigentes coinciden que es necesaria una mayor fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo para evitar que situaciones como las denunciadas vuelvan a repetirse. Tema aparte y no menos preocupante es la militancia política de algunos inspectores comunales quienes simpatizan con partidos ligados al sector empresarial, tal como ya lo han analizado los dirigentes de sindicatos pertenecientes a la industria salmonera y a otros sectores productivos de nuestra comuna. Gracias por ver el video.